Muy bien, Alexander. Hablemos de Nord Stream. Vamos a revisar el sabotaje del gasoducto Nord Stream y el artículo del Wall Street Journal que afirma tener la verdadera historia de lo que realmente sucedió con Nord Stream. Parece que Salushni fue la persona que lo dirigió. Según el Wall Street Journal, el embajador de Ucrania en el Reino Unido estuvo involucrado y Salushni organizó y comandó el sabotaje del gasoducto Nord Stream. Aunque él lo niega. El Wall Street Journal se puso en contacto con él y él lo niega. Un equipo de seis personas estuvo involucrado y una de ellas había estado viviendo en Polonia durante los últimos años. Curiosamente, su nombre es Vladimir Volodymyr C. Por lo que tengo entendido, está en Ucrania y Alemania no puede extraditarlo ni alcanzarlo. A pesar de que está acusado de volar el gasoducto más grande e importante en el Occidente colectivo. La CIA le dijo a Zelensky que cancelara esta operación, aunque inicialmente le gustó la idea. Salushni desobedeció la orden de Zelensky. Esta es una historia fantástica del Wall Street Journal y sorprendente en cierto modo que esto es con lo que están avanzando. De hecho, es una narrativa conveniente. Y convenientemente programado solo unas semanas antes de las elecciones de noviembre. Así que si hay una crisis en Ucrania entre ahora y entonces, y tenemos un colapso, bueno, ya sabes, tienes la historia lista. Podrías decir, bueno, estas personas realmente no siempre estaban escuchando lo que decíamos. Mira, incluso se fueron y volaron Nord Stream sin nuestras instrucciones. De todos modos, es una historia absolutamente fascinante. Se trata básicamente de seis tipos en un barco. Recuerda, solían ser cuatro. Ahora son seis. Volaron Nord Stream. Seis tipos. ¿Qué? Cinco hombres y una mujer. Cinco hombres y una mujer. Absolutamente. Seis personas. Exactamente. Así es. De todos modos, ahí vamos. Aquí estamos. Esta es la historia. Y hay una serie de preguntas interesantes. En primer lugar, ¿por qué referirse a él en la orden de arresto como Vladimir Zeta? ¿Por qué no dar su nombre completo? Solo estoy haciendo esa pregunta. Sí, exactamente. Creo que sí. De hecho, por cierto, los medios rusos, y enfatizo que son los medios rusos, nos informan que su nombre real es Shuravlyov. Sabes, esto no es Zeta porque esta no es una letra en cirílico, solo para aclarar. Pero de todos modos, ¿por qué llamarlo Vladimir Zeta? ¿Por qué no emitir una orden de arresto con su nombre completo real? Como dije, para establecer una conexión, y eso me parece interesante. No quiero exagerar esto demasiado, pero eso es una cosa. Sin embargo, todos los demás aspectos de la historia parecen completamente increíbles. Está armado de esta manera por los ucranianos. Se le pregunta a Zelensky al respecto, y él acepta hacerlo. Bueno, tal vez. Zelensky podría idear algo así. Luego le dice a Saluzny que no lo haga. Pero Saluzny sigue adelante de todos modos y no presta atención a Zelensky. Autoriza a estos cinco hombres y una mujer a volar el oleoducto. Y ya sabes, lo manejan. Quiero decir, uno de ellos es un buceador. Hace buceo. Es Vladimir Zeta. Hace un poco de buceo. Y aparentemente, eso es suficiente entrenamiento para manejar explosivos complejos, entender dónde colocarlos sobre los gasoductos y hacer todo eso. Y luego, por supuesto, todo esto tiene éxito. El mayor proyecto de infraestructura energética en Europa es destruido. Lo hacen funcionarios del gobierno ucraniano. Pero Alemania nos dice, oh no, no, no. ¿No es el problema de la Alemania? ¿No es el problema de la Alemania? ¿Es el problema de Zelensky? Tal vez Zelensky estuvo involucrado. Tal vez Zelensky estuvo involucrado. Pero esto es completamente independiente del hecho de que hay una guerra. Y debemos seguir apoyando a Ucrania. Nuestras industrias podrían estar colapsando o cerrando. Y nuestros precios podrían estar subiendo. Sin embargo, debemos mirar hacia otro lado y continuar dando a los ucranianos aún más dinero y armas, a pesar de que están volando nuestros propios oleoductos y llevándonos a un lío económico. Como dije, encuentro todo esto tan extraño. Estuve tentado de decir que si lo crees, entonces tengo un puente para venderte. Pero creo que esto es tan extraño que no creo que tenga muchos compradores para ese puente. ¿Cómo puede Zelensky ser el embajador de Ucrania en el Reino Unido después de que salga esta historia del Wall Street Journal? Quiero decir, ¿cómo es esto posible? No lo entiendo. Se pensaría que si Zelensky realmente estuviera involucrado en tal acto, que por muchas definiciones incluidas las legales, sería considerado un acto terrorista, habría consecuencias. Se le preguntaría a Ucrania si esto es cierto, y se diría que esta persona no puede ser su embajador, y se solicitaría que fuera retirado. Pero los alemanes no están actuando rápidamente. Los británicos no están actuando rápidamente. Los estadounidenses no están actuando rápidamente. Todo lo que quieren hacer es rastrear y capturar a Vladimir Zeta. Es increíble. Este es un artículo increíble del Wall Street Journal. Lo están publicando, obviamente en preparación, para algún tipo de colapso en Ucrania. Tal vez están tratando de adelantarse a la historia. Están tratando de crear una conexión psicológica para que cuando la gente lea esta historia, asocie a Vladimir Zelensky con Ucrania. Están sugiriendo que este Vladimir Zeta hizo algo malo creando este tipo de conexiones. Así que tal vez en un futuro cercano, cuando eliminen a Zelensky por su incompetencia o por otras razones que puedan fabricar, la gente ya estará psicológicamente preparada para la caída de Zelensky. No lo sé. ¿Cuál crees que es el propósito de este artículo? Porque no se trata de contar la verdadera historia de Nord Stream. Eso es seguro. No. Está haciendo exactamente lo que dijiste. Está preparando el terreno para un cambio de poder en Kiev. Esa es la única explicación lógica. Implica al propio Zelensky porque, en lugar de decirle al general Saluzny que no haga algo tan imprudente e incorrecto como atacar la infraestructura energética de uno de sus principales aliados, Zelensky está de acuerdo con ello. También implica a Saluzny. Esto está preparando el escenario para una decisión de quitarle el apoyo al liderazgo en Kiev. Y nos lleva de nuevo a por qué no están dando el nombre completo del hombre. Y nos están dando un nombre que parece recordarnos a otra persona. No creo que sea por casualidad. Creo que es una clara insinuación de que quieren que Zelensky se vaya. Solo una pregunta. ¿Están los alemanes pidiendo a los ucranianos que entreguen a este hombre? Parece que a los alemanes no les importa. Por supuesto, no les importa. Pero lógicamente, si han emitido una orden de arresto para él, deberían estar pidiendo a los ucranianos que lo entreguen. Incluso si no hay un de extradición real. Están siquiera haciendo la solicitud. Solo digo. Bueno, parece que Polonia le estaba dando un hogar a este tipo durante un par de años, sabiendo lo que hizo. Y tampoco parecía importarles. No, no. Quiero decir, si esto fuera un buzo ruso que voló Nord Stream, estaríamos en la Tercera Guerra Mundial. Absolutamente. Esto invocaría el artículo 5 de 1. Sí, sí, sí. Estoy feliz de estar de acuerdo con cada punto que acabas de hacer. El punto sobre la historia es que no creo que debas ver esto como una explicación de lo que realmente sucedió con Nord Stream. Está vinculado a los eventos en Ucrania y sospecho que también se relaciona con las elecciones estadounidenses en noviembre. Está preparando el terreno para un cambio de liderazgo en Kiev. Otro propósito de la historia podría ser humillar aún más a Alemania. Al leer la historia, refuerza el hecho de que en todo este desastre, que es el Proyecto Ucrania, Ucrania es obviamente el gran perdedor. Están saliendo peor parados y ni siquiera sabemos si habrá una Ucrania cuando todo esté dicho y hecho. Sin embargo, el país que realmente ha perdido en todo este proyecto de tres años es Alemania. Artículos como este refuerzan aún más la humillación a Alemania por parte del colectivo occidental. Realmente vergüenza y humilla a Alemania. La relación entre la administración y Alemania se está volviendo claramente abusiva. Alemania es castigada continuamente y sigue regresando por más. Para alguien como yo, que le gusta mucho Alemania, la visita a menudo y tiene conexiones familiares allí, esto es profundamente impactante. Mi padre hablaba alemán, vivió en Alemania durante mucho tiempo y conocía bien el país. Es impactante que los alemanes puedan permitirse ser tratados y hablados de esta manera. Se esperaría que todo el establecimiento político y económico alemán estuviera en pie de guerra. Deberían estar exigiendo saber qué sucedió. El gobierno de Scholz debería estar bajo una presión severa con preguntas planteadas en el Bundestag, el parlamento alemán. Los medios alemanes deberían estar encima de esto. Y no, simplemente vuelven y piden más. Van a recibir más castigo. No parece haber un punto final a lo que la clase política alemana está dispuesta a soportar. Como suele ocurrir en las relaciones abusivas, la clase política está descargando su ira que proviene de su sentido de humillación en su propia gente. Están atacando a aquellos que están haciendo preguntas y criticándolos. Sí, parece que el occidente colectivo está castigando a Alemania sin parar por atreverse a tener buenas relaciones con Rusia. Exactamente. Incluso considerando la construcción de gasoductos como Nord Stream 1 y Nord Stream 2, parece que simplemente están siendo castigados repetidamente por intentar este tipo de cooperación con Rusia. Exactamente. Como dije, cualquiera en Alemania que se levante y haga preguntas ahora enfrenta toda la fuerza de la maquinaria dirigida contra ellos. Esto se hace de una manera muy implacable con restricciones mediáticas, campañas, ataques y abusos dirigidos a tales individuos. En efecto, la clase política alemana absorbiendo todo ese abuso lo está transmitiendo. Muy bien. Terminaremos el video aquí. Visita thedurand.locals.com Estamos en Rumble Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin y TwitterX. También visita la tienda de Durand y adquiere algo de merchandising, como las camisetas que llevamos hoy con las banderas de los países en las mangas. Bonitas camisetas. Pondré un enlace a esas camisetas en la caja de descripción abajo. Cuídate. T-shirts en la caja de descripción abajo. Cuídate. T-shirts en la caja de descripción. T-shirts en la caja de descripción. T-shirts